¿Qué es para ti la polea? Para mí la polea es un lugar donde hacemos muchas actividades y me gusta, es muy guay. A mí me parece bien, hacemos muchas cosas, vamos al huerto, de vez en cuando habláis de las constelaciones y muchas cosas, me animo a hacer pantapájaro, esto que es, esto que es, esto es la coloría bendita. ¿Y qué es lo que más te gusta de ir al huerto? Lo que más me gusta de ir al huerto es plantar, cultivar y eso. ¿Y las actividades de los viernes qué es lo que más te gusta? De las actividades de los viernes, el viernes fuimos al rocódromo, aquella vez, por rocódromo. ¡Me encantó! Al Margen, un municipio de 1954 habitantes situado al noroeste de la provincia de Málaga. Como ocurre en otros muchos pueblos a lo largo del territorio español, la ausencia de determinados servicios, unida a la escasez de puestos de trabajo cualificados para jóvenes, nos está obligando a tomar decisiones que no nos terminan de gustar. Tenemos que marcharnos. Soy Juan Andrés y pertenezco a la polea. La polea es un esfuerzo por plantarle cara activamente a esta situación. La polea es un intento por desarrollar nuestra vida profesional y personal en nuestro pueblo, haciendo lo que sabemos, lo que nos gusta y lo que queremos hacer, pensando que todo ello puede ser útil para el desarrollo local de estas áreas rurales. Mi nombre es Pablo, soy coordinador del Área de Medio Ambiente y Agroecología. Siempre me ha gustado la naturaleza y trabajar en ella. La polea me ha dado la posibilidad de realizar este tipo de trabajo, a la vez que aportar a la sociedad valores que creo indispensables hoy en día. Por un lado, tenemos un huerto de producción ecológica, para la venta directa de productos ecológicos en nuestro pueblo y otros pueblos cercanos, dando la oportunidad a la gente de consumir productos frescos y ecológicos de kilómetro cero, reduciendo así la huella ecológica. También es muy importante para nosotros la concienciación ecológica para todas las edades. Por eso, llevamos a cabo actividades que van desde un huerto ecológico para niños hasta rutas de senderismo guiadas en las que acercamos la fauna y flora local a nuestros vecinos y vecinas. Soy Alba, estudié Psicología y me especialicé en Psicología Social y formo parte del área ocioeducativa de la polea. Lo que más me gusta hacer es transmitir a las personas valores que creo que son beneficiosos para ellas y para la sociedad en general. Y ahora con la cooperativa tengo la oportunidad de hacerlo de la forma que creo que es mejor y además hacerlo acompañada de personas que quieren trabajar en la misma línea. Nuestro objetivo es la educación en valores, la educación ambiental para los y las más peques, bueno, y para los no tan peques, y lo que perseguimos es llevar esta educación a espacios informales, como puede ser el huerto, hacer un skate room en una biblioteca o una gincana que nos lleve a conocer la vida de una mujer olvidada por la historia. La polea es todo esto. Y por supuesto, la polea es ilusión. La enorme motivación de conseguir alentar a otros jóvenes como nosotros para que se comprometan y cooperen en favor de su comunidad y de sí mismo. La polea es una herramienta y cualquier persona puede hacer uso de ella.